y no me importaba absolutamente nada, yo estaba al aire con Canosa y me dicen en un momento che, venite, venite que está la enana Noelia, Haceme la Co, Haceme la Co. El otro día la cantamos creo, ¿no? Y estaba la enana Noelia haciendo sus primeros pasos, ya había cantado el hitazo Oliendo a Bragueta y venía con el segundo hit que era Haceme la Co, Haceme la Co. Lucas, si lo estás buscando o si lo podés buscar en algún momento, ponés Haceme la Co, la enana Noelia que está con Canosa, que está todo rosa, al final de todo estábamos bailando y me llaman, venite, venite, siempre me echaba las pelotas y me mando, me mando, que hoy puede ser que me digan, ah, pero eso no es un papelón, yo lo siento como un papelón porque no me gusta haber hecho eso y estoy bailando, vos me ves bailando ahí en el fondo me ves bailando, me ves bailando y en un momento me pinta levantar a la enana y entonces la agarré y me la puse acá en un lugar y empecé a hacer esto con Noelia hoy me arrepiento total y absolutamente no estoy. ¿Ella se sintió incómoda o estaba jodiendo y jugando contigo? Viste como la vorágine del aire, yo creo que ella no me dijo nunca nada. No me dice en el aire. La nana Noelia conmigo siempre fue una amorosa, hablamos 20 veces fuera del aire, nunca me dijo absolutamente nada, hoy yo lo veo y digo, qué papelón que hice, el pedo, cómo voy a levantar. Si ella no se sintió mal. Sí, exactamente, pero ese es como el momento, ¿no? Ese es el momento, el momento de papelón es cuando la agarré y me la puse acá en el hombro y empecé a hacer. Ahí está el registro, ahí está el registro. Qué bomba, Noelia. Ahí está la nana Noelia. Qué talentosa. Sí, yo estoy bailando ahí atrás. Oliendo braguete. Oliendo braguete es un temazo. En un instante yo ya voy a agarrarle y me la voy a poner arriba del hombro porque... ¿Dónde estamos ahí? Yo estoy ahí atrás, ahí atrás. La primera negra. Al lado de Payare, Payare me empezaba a incentivar, ya de a poco me decía levantale, 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 y ping, ahí está, ahí vamos, ¿eh? Ahí va. No va. Bueno, pero... No va, no va. No. No va, no va, no va. Pero escucho una cosa. Pero es más tipo vedette, ¿no es? Claro. No va, no va. Está cuidada. No. La agarraste como una diosa en brazos. Fue tipo niño, fue tipo vedette. Está ahí en el medio, está en el borde. Está muy en el borde. Está muy en el borde. Pero me pareció más tipo vedette que se...